¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué es el día de hoy? Espero que estén bien Y bueno, el día de hoy vamos a hablar con respecto a lo que es genética ¡Ah ya! ¿Hábil te crees? ¿Quieres ver mi video y no te has suscrito? ¿Qué esperas para suscribirte y obtener más beneficios? Sigamos transmitiendo Genotipo y fenotipo Básicamente es algo que que viene entrando en confusión por muchas personas del deporte gallerístico más que todos aquellos que creen en las estadísticas más que en la ciencia ¿Y qué son esas estadísticas? Son resultados de una tasa determinada de un determinado grupo de animales competitivos que han tenido éxito a nivel nacional internacional o como se encuentran Estas estadísticas tienen una razón de ser y esa razón de ser es ciencia ciencia no investigada por quien lleva sus estadísticas de forma empírica ¿Por qué yo siempre promuevo la ciencia? Porque si bien es cierto son los resultados los que marcan en un determinado momento el éxito de lo que uno va a ir probando pero también puedes mejorar y ser un poquito más exacto y preciso con respecto a estas razones del cual te están encaminando al éxito A muchos criadores que en un determinado momento se jactaron por tener animales totalmente competitivos en un determinado momento esa línea de genética se degradó y es ahí donde no supieron qué hacer por ejemplo alguna vez se mencionó un gallo famoso a nivel internacional que se vendió se regaló nunca se supo la historia pero desde ahí nunca se volvió a castar algún igual ¿Por qué? porque no se conoció de la genética castar un animal aleatorio un gallo A una gallina B una gallina C y que te salga uno espectacular y ese lo regalaste y ese se hizo famoso en mano de quien le obsequiaste el ejemplar lo que va a traer como consecuencia es que cuando tú quieras ese ejemplar el éxito fue de otro y tú te quedaste en el olvido renegando en tu sitio por no saber lo que es genética por no saber cómo poder volver a crear ese ejemplar porque ni tú mismo sabes quién fue el papá y la mamá pero claro las estadísticas son las que ganan porque tú más o menos sabes qué gallo tienes qué gallina tienes pero no sabes conquistaron y se llevaron nuestro oro bueno aquí he estado hablando con respecto a la conquista española que nosotros éramos un país pobre sentados en el banco de oro justamente por el desconocimiento bueno sigamos eso ¿por qué se dio? porque desconocíamos que el oro era valioso vivíamos llenos de oro pero la ignorancia fue la que permitió que otras personas se lleven lo nuestro por conocimiento con esto esta introducción comenzamos el conocimiento es poder y el conocimiento te va a llevar al éxito por más estadísticas que tú tengas puedes mejorar con el conocimiento y aquí estoy yo para asesorarte no obstante quiero invitarles a cada uno de ustedes en distintos cuidaderos donde se encuentren que estoy ofreciendo mi servicio personalizado para quien desee llevarme en cualquier espacio donde se encuentre ¿de qué consta mi servicio personalizado? voy a observar lo que ustedes tienen como instalaciones y en que pueden mejorar de acuerdo a su presupuesto voy a sacar la tasa de inversión mensual anual de alimentos en sus animales incluyendo vitaminas ok para que ustedes puedan mejorar la calidad a bajo precio voy a darles secretos para que puedan mantener sus ejemplares en actividad óptima algo que no puedo mostrar por aquí con el fin de que ustedes puedan mejorar sus instalaciones y si no pueden invertir por lo menos en un jana jaula o un rejón que les puedan ustedes estar cambiando a uno que otro animal para ir alternándole aleatoriamente y dándole esta rutina o estos circuitos que yo empleo en casa voy a darles asesorías de entrenamiento para que mejoren las técnicas que ustedes ya tienen como conocimiento quizás para que puedan emprender un poco recuerden que este deporte es evolutivo como degradante si ustedes dependen si el deporte evoluciona o se va para abajo mi objetivo mío es generar una innovación en este deporte en el cual vamos a emplear técnicas aplicadas a la biofísica biología genética fisiología compagina voy a ayudarles en su vida de nutrición voy a guiarles en sus ejemplares personales que ustedes tienen con el fin que ustedes puedan de alguna u otra forma decirme yo tengo este ejemplar me da hijos así yo tengo esta gallina que es lo que puedo hacer y asesorarles como mantener la genética en casa a veces uno puede tener algo que puede servir a futuro o también puede faltarle algo yo puedo asesorarles que también entonces señores de alguna u otra forma si que deseen llevarme a su cuidado a su equipo de trabajo para asesorarlos personalmente o pacmanía se ofrece en asesorarles personalmente a mejorar las instalaciones preparación crianza y nutrición y sobre todo la evolución genética en su vida nosotros estamos participando de forma humilde y fue un compromiso que lo hice en el 2019 hoy en día y en realidad puedo visitarlo esta oferta va a nivel internacional si alguien me quiere llevar a su país pues estamos a oído su propuesta de cada uno de ustedes quizás para fabricar las pastillas allá quizás para asesorarlos donde se encuentren y usted depende si confía en el trabajo y usted depende si quiere mejorar y usted depende hasta donde quiere llegar recuerden que este deporte es para disfrutar pero también para evolucionar vamos con ciencias y vamos fumar bueno señores ya habiendo hecho este pequeño spot publicitario personal para opacmania voy a indicar que es lo que quiero transmitir en este video que no va a ser muy largo va a ser un poco preciso ya que aludo que ustedes han venido trabajando conmigo diariamente constantemente en distintos espacios en opacmania y todos los videos que voy a dar desde el video 1 que he ido mejorando la calidad que he estudiado para que ustedes tengan una mejor aprehensión en mi trabajo personalizado basándonos en la genética sabemos que la genética mayormente está relacionada con los genes y los genes más que todo van a permitir que se encuentran en un determinado locus generar expresiones a través de la superficie determinadas llamadas fenotipas que es el fenotipo es lo que podemos percibir con la visión y podemos analizar con la observación es aquel que podemos diferenciar y comparar en distintos individuos para encontrar diferencias o semejanzas y poder llevar una línea sobre todo de igualdad o diferenciación en su crianza porque esto es genética aplicada a las aves de competencia no estoy entrando en un tema genérico sino un poquito más especializado a lo que nos indicamos es decir ustedes van a poder observar en sus animales ciertas cosas que pueden ver pueden palpar pueden medir pueden cuantificar para intentar mejorar lo que a ustedes les conviene o lo que a ustedes quieren decir que existe un gallo original para mi hoy en día es parte de la historia la historia se guarda en fotografía la historia se guarda en libro la historia se rompe la historia hoy en día casi a nadie me importa estamos en un nivel tan avanzado que la historia se respeta pero son las competencias tan exigentes que nos permite evolucionar y parte de ello influye el genotipo y el fenotipo que es lo que yo quiero transmitir siempre en la gran mayoría de mis videos a nivel del 99% me he dedicado a explicar que es la raza que es el gen interno para que sirve como mantener las cualidades competitivas como lograr que sus ejemplares puedan mantener esa técnica de competencia que a usted le gusta no a mi quizás uno puede darle indicaciones de cual de las técnicas son las que más funcionan pero no va a depender de nosotros sino de su gusto y con el cual usted se trata decir que existe un tipo de calzado estandarizado es una falsedad los animales varían de acuerdo a su crianza a lo que usted quiere y a lo que usted quiere si usted vio un animal de otra persona y a usted le gustó recuerde que usted tiene otro prototipo de animal y va a iniciar desde cero con un nuevo animal lo ideal es que ustedes mantengan un tipo de animal que a usted le guste animales que jueguen abajo animales que jueguen arriba pero estadísticamente está comprobado que los animales que juegan hacia arriba compiten con mejor tiempo de determinación de ejecución de la competencia mientras que los que juegan abajo pues hoy en día son una escuela que podríamos llamar estandarizada llamémosle reglamentaria pues no es conveniente hoy en día criar ese tipo de animales entonces cada vez la ciencia está buscando determinar animales que jueguen muy exactamente hacia arriba el movimiento lo elige usted como lo puede ver en todos los videos que se encuentran en el Pacmanía hoy en día Pacmanía se va a encargar de asesoramiento personalizado para deportistas de alta calidad porque ya nos encontramos en una área de competencia antes eran teorías hoy en día son teorías aplicadas a las competencias que puedo ayudarnos yo a mejorar diariamente o en forma directa si usted lo quiere pues básicamente de eso depende del fenotipo ese 1% que me faltaba es muy importante si bien es cierto la genética influye mucho para mantener un gallo de raza un gallo de muchotino un gallo con muchas ganas de competir un gallo que no se rinda a nadie le gusta estar viendo un animal combatiendo dos horas sin hacer nada que sea muy piñoso muy movido muy químico pero que no te defina una competencia también es un error por eso en Opacmanía nos enfocamos primero en una parte y esta temporada del 2022 vamos a ayudar a la otra parte técnicas de cómo mejorar el fenotipo tanto en preparación nutrición y especialización ahí van a entender lo que es aprender de ciencia en las anteriores temporadas me dediqué a cómo mantener los animales en base a consanguinidad técnicas artificiales técnicas de laboratorio técnicas aplicadas en la biofísica o biología comparada y en la genética hoy en día pues vamos a especializarnos directamente en el fenotipo ¿qué es el fenotipo? son cualidades externas que pueden ayudar a mejorar la historia tener un animal de muslos muy ancho tener un animal de espalda muy ancha es lo que usted determina para poder apreciar este edad desde ya yo les quiero decir que mientras más grande es el músculo más grandes son los espacios interticiales y más rápido es el ingreso del ácido láctico en gallos orientales es muy bueno consumir mucho más cantidad de espartanas ¿por qué? porque al ser los músculos mucho más grandes los espacios son mucho más grandes y la inhibición del ácido láctico necesita ser inhibida valga la redundancia en una mayor producción en los gallos un poco banquimboideos cuyos músculos son un poco más apretados tendinosos a carnosos pues las espartanas incluyen bien la dosificación normal ¿por qué? porque básicamente los espacios interticiales son angostos o laxos haciendo una producción de ácido láctico inferior al gallo oriental desde ya haciendo esta introducción pues quiero decirles que cada uno de ustedes tiene que echarle mucha visión al fenómeno un gallo más alto depende de lo que usted quiera gastar la observación va a ser determinada por usted de nada te sirve tener un animal si no define y cómo hace la definición y cómo hace la definición mirando la ubicación del cuerpo mirando la determinación y la postura de los músculos en dirección al punto central del tronco medial si usted si usted esa guía va a poder determinar cuáles son los puntos exactos para poder generar un rayo en mi carril que pueda darle ese fenotipo y sobre todo ventaja sobre los demás en mi punto de vista mi opinión personal los rayos de mucha espalda tienden a tener muslos muy laxos teniendo una desventaja de mayor transancio porque la espalda va a apretar sobre la gravedad y la resistencia muscular va a estar desgastada por el constante peso que tiene que soportar el animal para mi en particular no se si para ustedes a lo que a mi me gusta es un animal que tenga el tronco totalmente ni tan largo ni tan corto pero muy apretado pero los muslos totalmente atléticos es rectos un poco carnosos y sobre todo longitudinalmente o ligeramente largos ni tan largo ni tan corto para mejorar la distancia la posición la postura del animal y el equilibrio el equilibrio es muy importante en este deporte el equilibrio basado en la ciencia y el fenotipo tiene que ver con el punto central animales que tienen la ubicación de la cadera muy hacia atrás con los muros muy hacia atrás cuando peleen van a caer hacia atrás animales que tienen el tornillo muy hacia adelante van a caer de cabeza y creo que ustedes han podido ver en las distintas competencias que ustedes han encontrado en distintas partes del mundo entonces para mí es mejor dividir al animal con los muros totalmente centrales la distancia en el trapezo equilátero que siempre les he dicho porque a mí me gustan los animales que tengan la forma de un trapezo porque la cola y la cabeza son los que van a formar la división en el animal de equilibrio para que se mantenga estable el animal cuando va a hacer este movimiento para poder soltar las piernas automáticamente va a regresar pero si hay un desequilibrio por ejemplo en los gallos orientales un poco hacia arriba el gallo no va a poder ejecutar muy bien el tiro hacia arriba por eso aquellos que están chispeando animales tienen que elegir aquellos que tengan las cualidades fenotípicas del oriental pero sin olvidarse los diámetros de la posición de equilibrio el cual les va a dar muchas ventajas al momento de las competencias animales de cuello muy largos tienden a formar una heza metálica a la altura del cuello haciendo que cuando el animal vaya hacia atrás genere una curva y una concavidad posterior y una curvatura en forma de citalista en forma anterior exponiendo a tener más llamémosle que tengan más proximidad a ser agredidos por otro ejemplar es decir van a poder regalar más el cuello haciendo que les genere desventajas competitivas el fenotipo es muy importante es el 1% no lo pongo yo lo pone usted el animal que a usted le gusta en base a eso tiene que elegir si le gusta el animal alto pues tiene que también equilibrar su distancia mira los muslos y mantenga un tipo de animal que cuando usted vea que el circular del muslo en ese animal que usted tiene le va bien pues mantenga ese tipo de fenotipo pero si usted tiene animales con muslos demasiado anchos le va mal vaya reduciendo recuerden el fenotipo es la base de la ciencia en este deporte bailarístico porque el gallo que hoy en día usted yo y muchos tenemos no fue creado por nadie fue creado por el hombre para competir en un juego de soldados por si es que no sabe una historia los gallos competitivos se hicieron en la guerra los soldados lo utilizaban para entretenerse como juegos de entretenimiento entonces eso no lo creamos nosotros no, no lo creó tío eso lo creamos nosotros Dios quizás nos dio los animales con las cualidades naturales que se pudo encontrar en un determinado ambiente pero nosotros estuvimos mejorando los perifusos animales más altos animales más apretados pero sobre todo el fenotipo es muy importante no trato de caracterizar mucho en la pluma porque para mí el gallo de pluma original o dominante sería el blanco y el negro porque según las leyes de genética teórica la pluma dominante es el negro y el blanco el resto son variaciones entonces si hablamos de un gallo original pues recuerden que todo aparece del olenguquén sonerati antiva y todos los animales que se han ido mexiendo para dar los gallos que hoy día conocemos el rayo viro el rayo húlico morito jabao como ustedes le quieran llamar el rayo rubio oscuro rubio degradado el rayo joku rayo negro todo depende de lo que al que le gustaba criar martellina bueno espero les haya servido este video un poco corto pero muy importante el consejo del día de opaco críen lo que a usted le gusta no críen la imagen de otro porque recuerden la otra persona puede tener errores y usted puede absorber esos errores guíen lo que tenga en casa observe lo que tenga en casa lo que se comparte en este espacio es darle técnicas para que ustedes puedan tener conocimiento y poder mejorar y encontrar más rápido esos errores para mejorar su rendimiento competitivo y mejorar la calidad de sus animales espero les haya gustado este video no se olviden de darle like y compartirlo en distintas partes del video para que usted para que usted Gracias por ver el video.